Baila tu puero por la idea de Cuponero Cuponero, 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 Cuponero Cuponero, 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 Cuponero Puro guapango ha llegado ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien Ya vamos a dar el banderazo a la Cuponera ¿Por qué? Porque ya tiene el garage vacío ¿Por qué? Está vacío y hambre Lo está regalando bien barato Por eso Yo lo tiene vacío Diles por qué No, este Ya estamos ready para la componera Vamos a entrar que la raya Y a ver que encontramos Diles que por qué Lo estoy vendiendo No, está bien Es lo que hay chiquilla Pues estamos regalando bien barato Este Salen buenos Tienen los hats Y varias cosas Aquí en Raya Vamos a ver Vamos a ver que hay Baila amigo Baila Vámonos Vámonos pues A ver que encontramos Vámonos Así Ok Ya va a empezar Los especiales para allá del padre Aquí están Vean Y los productos Dove Adse Desodorante Body Wash Es compra uno Y otro a mitad Y en la compra de dos Te dan A dos dólares A tu bonus Cash A estos Salen como a tres dólares Porque ya hay un cupón De cuatro en dos Pero voy a tratar de llevarme Estos que tienen aquí un cupón A ver Si salían también Este Un poquito más Económicos Ya me hace falta a mí Porque ya me chilla La La Tila Y vamos a echar dos A ver que Cómo nos sale No salió cupón aquí En mi área Del H Del Desodorante Ni el de spray Solamente salió El El cupón Del Del Shampoo Del Del Atze Que viene siendo Estos Vamos a chequear De cuándo salió el cupón Y también este Salió Para Conocionador Del Dove También salió cupón Vean y chequean De cuándo salió El cupón Para el Shampoo Del Atze Salió de dos También salió Para el de mujer Salió de dos Del 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 Salió del dos También De dos dólares Y también El saborante Salió de Del Dos Salió de De unos cincuenta Y de la espuma También salió de dos No salió de unos cincuenta Este peco Y del bar Igual salió de uno Y de la espuma Salió de dos No fuera Para la calidad de la mujer Si no todo sale Gratis ¿Verdad? En las madres Ponen hasta todo gratis Y para la calidad del papá No ponen nada ¿Cómo sale ese del dos, chiquilla? ¿Qué será? El cupón de dos Este saldría a uno cuarenta y nueve Porque el cupón es de dos Y te dan dos puntos En la compra de dos productos Y está compra uno Y otra mitad ¿Verdad? Uno cincuenta ¿Qué es Miguel? Guau, estoy bien emocionado ¿Qué es Miguel? Me he hecho dos De puro coraje Hombre Para que me apeste la cabeza Puro dos Ok, también este El Downy El de cuarenta lavadas Treinta y cuatro onzas Está a dos noventa y nueve Y la compra de diez dólares En estos productos Regresamos Y tenemos cupón de un dólar Si nos llevamos cuatro ¿Cuánto de chiquilla? Uno cincuenta y nueve por cuatro Once noventa y seis Menos cuatro cupones de un dólar Pagas eso Pero te regresan dos dólares Es como si pagara cinco noventa y nueve Noventa y seis Entre cuatro productos A uno cuarenta y nueve cada uno Me lo voy a llevar Nomás porque Porque tengo bien a tus puntos aquí Y no sé cómo gastar Déjeme hecho cuatro Los cuatro que quedan nomás Hay que aprovechar Mayra Agarró del ¿Cuál es el gato? Del Del Downy ¿Cuál es el gato? Del que tiraron en el carro todo Snow Snow Es un tiradero en el carro Tápelo bien Tápelo bien Cada vez que le echan en la cacuela Porque Oye que el carro Pues está puro A puro A puro bonito Dice Mayra Hay muchos productos A mitad de precio De los que salen en la tele La interna que no se quebra Vale a mitad de precio Nueve noventa y nueve Que esa que vi aquí Que ya se lo llevaron Para que tal los Los barrotes Cuenta de diecinueve Está Nueve noventa y nueve Hay varias cosillas Me siento como con nervios No se como Esto de la cuponera Me está Estas servilletas Están a Dos por diez Y la compra de dos Te regresan Dos dólares Saldrán a cuatro Cada paquete Cada paquete Y no Pues está caro Ya nomás Se hace uno cuponero Ya Todo es así Bien caro Pero Pagábamos el precio Regular por las cosas Antes Y ni nos quejábamos Hombre Pero no se Ya me si bien fundillo Siempre he hecho Hice una vuelta A la área De Clarence Una vez Yo y Mayra Vinimos Y había De jabón Del Del game Del chiquito Estaba Dos dólares Y feria Y le pensamos Para llevárnoslo Si no lo llevamos Si no lo llevamos Si no lo llevamos Ya para atrás He hecho una vuelta No había ninguno Mira la moneta criatura En el papel Está el de cuatro rollos No son seis Mega rollos Que equivalen a 24 Es igual La misma promoción El mismo producto Está dos por diez Y la compra de dos Te dan dos puntos Vale a O sea cuatro dólares Te puede llevar Uno y uno Está bien Está agarrando el rollo Ahora no hay mucho Aquí en la raya Es que no vamos A agarrar los Los downy Y los desodorantes Y los champús Vámonos A ver a donde vamos A otra tienda Ay Ay que calor Ok amigos Pues la compra Me salió Bien 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 Como lo planeamos Así me salió Los Los jabones Los champús A dos De hombre Ahora los voy a calar Que tal este Están Este salieron A uno cincuenta Vean Pagué Cuatro Noventa y ocho Y me regresaron Dos en punto Entonces pagué Dos noventa y ocho Por los Dos a uno cincuenta Este 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 El downy Está chiquito Pero pues Pues si Si pasa A ver Uno cincuenta Aquí pagué Siete Noventa y seis Menos Dos Son cinco Noventa y seis A uno Cuarenta y nueve Cada uno Ve Pagué Siete Noventa y seis Quitan Los cupones Y me regresaron Dos a mi tarjeta Entonces Cuánto costaron A uno Cuarenta y nueve Los downy Está bien Hombre Yo sé que Está pequeñuelo Pero Lo podemos regalar Barato No 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 Es un problema Como medicina Ok Y estos Pues si Me sirvió el cupón De aquí Y más aparte El que di Recuerden que también Está uno Y compra otro A mitad Igual los dos Que también Estaba Compra uno Y otro A mitad Aquí también Compré A uno A siete Noventa y nueve Y otro A tres Noventa y nueve Nomás que aquí Agregue unos chocolates Para el Junior Porque ya A él le andaba Del hambre Pero vean También me regresaron Dos Dos puntos A mi tarjeta Y si Me costaron A uno Noventa y nueve Ya Ya no tenía Para Para la Para la Chila Bueno pues Vamos a ir a Walgreen A ver que encontramos En Walgreen Porque Creo que Le traigo ganas De calar Ese jabón Extra Desde cuándo Pero que tal Una Noventa y nueve Sentados Amara Y ahorita Y ahorita Hortamos Sí Amara Ya está En el pinche Fe No te estoy Escuchando Que me va a estar Escuchando Ok Vamos a ir a Walgreen A ver que encontramos Amigos Ok A ver Si encontramos Algo Baratón Y a ver Que sale Pues Vámonos Vente Papá No te Vámonos Vámonos Que hay Que hay Que hay de barato Pero si Como esto Como esto Más o menos Antes de cuatro Centavos Es lo que estoy Mirando Ahí Están Había De la Marca Del McDonald's Hay muchas Cosas Vamos a ir a otro Vistazo Ok Estos Los Charmin Están A 4.99 Y en la compra De tres De estos Te dan Una Como una Catalina De Tres Dolores ¿Cómo se llama? Te llaman Road Wars Road Wars Pero nomás Hay uno De estos Ok También Estos Salen A 4.99 Y esta es la misma Promoción Que compra Tres Y te regresan Una Catalina Road Wars Habla de la cuenta chiquilla ¿Cómo va a salir? Ok Tiene que dar este ¿Verdad? 4.99 Están a 4.99 Por Tres Por tres Menos este cupón De tres en tres De tres en tres ¿Verdad? Ajá Vas a pagar eso Pero te van a regresar Tres Para atrás Es como si pagaras Eso entre tres A 2.99 Oh Nice Vámonos pues Sale bien Esto Este Los Los Almer Están a 1.99 Yo pienso que aún así Tan barato Ustedes Ya el cupón de dólar Ya no lo están dando Ya Pero este es el favorito No sé si es entre sí O este Pero este está a 1.99 Y si quieren algo Más chavita Pues aquí está El extra Yo me lo voy a llevar Porque lo voy a calar Para lavar zapatos No quiero irme los tres Como van los chus Mayra Quiero lavar chus Con ellos A ver si me conviene Lavar chus Están a 1.99 Y centavos Y chasete la ropa La lábica No recuerdo También el palmolivi Sale a dólares Porque bien Si bien Están a 1.99 Y cuando compras dos Te regresan Dos mil en puntos Que son dos dólares O sea Pagas 3.98 Y te regresan dos Es como si pagaras 1.98 Por dos A 99 centavos Cada uno Y para los que van a agarrar El cupón Antes Porque va a salir El cupón de 50 centavos Van a pagar 49 centavos Por este Jabón Soti Así es que ya lo saben ¿Eh? Ahí se imaginan Está 99 centavos Este Y sale 99 centavos ¿Qué tantos tiempos? La gente no sabe Pues Eso de los puntos Si no tienes Donde gastar tu feria De los puntos Que tienes ahí guardado Miren El fabuloso Sale a A dólar Está igual Que el palmolivi Compra dos Te dan dos mil En punto Tiene un 99 Saldría A dólar Nosotros Puro metro limpio Casi fabuloso No lo usamos Miren Hay muchas cosas En liquidación Pero son tan caros También Unas Unas leches Para bebé Salen a mitad Airene No sé Cuáles sean Pues esta Esta Vale a 14.99 Pero acá Estaban otras Hay cosas En liquidación Ok Los degree Están a 6.49 Y el segundo Es a mitad De precio Y esta la promoción Que si compras 4 Ya sea del Dove A 6.00 Y gris Suave Te regasas 5.000 Puntos En tu tarjeta Y este cupón Que lo dejé ¿Quién está donde? Se me olvidó Yo que era La roya Lo podemos usar Y sale como 1.60 ¿Y qué? 61 61 Yo pienso Que si puedes dar 12 Te dicen que No más puedes usar Uno Pero yo usé Dos Allá Y si hicimos Los que hicieron Así es que No sé Pues yo no lo voy a llevar Porque pues ya No tengo el cupón Se me perdió O también Pueden llevar Dos de aquellos Y denle un cupón De aquellos Y dos de estos Porque puede ser Mishmash Y aquí hay cupón De 1.25 De este producto Además que ya saldría Un poquito más caro Pero pues El otro conviene más Porque es Sprite Y las pestañolas Para echar aire La compra Una Y la otra A mitad De precio Nosotros vamos A agarrar El producto Revlon Mañana De cupón Ok Y hay muchas cosas En liquidación Vean Chances Salgan hasta gratis Pero hasta mañana Sabemos de cuánto Salir el cupón No manches Te iba a salir A cuartelar De centavos Ahí fue El cupón De 4 Del maquillaje No le ponen Nada de precios Aquí Y no quisieron Darnos un libro Para chequear Ahí las ofertas Pero en estos productos Están dando Un register reward De 5 En la Maybelline Foundation Primer Conselor Brush Empower Todo esto ¿Verdad? Ajá Pero pues No sé Miren esta en aquel Maquillaje Cómo está De costar 2 Sí Cuánto es lo que cuesta 3.19 Y hay colores De todos Era como si Te quieres ver Güerita Pues acá está Este Ven Pues aquí Ni más Morenita Pues este Miren De cuánto Valera Como está La marca Covergirl Mira ya Ya encontró Talco barato Qué malo A 1.29 Miren cuánto Voy a limpiar El maquillaje Esta vale 3.29 Y este vale A 1.49 ¿Vale si pagas 1.49 Por este? ¿Y imprime Catalina? ¿Y imprime Catalina? ¿A compra de cuántos? Arre Arre Me lo llevo También para lo de Alme Va a salir cupón Mañana Bueno pues Para nosotros Y hay muchas cosas En liquidación Muchas 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 Sí pues Sí Está bien barato Vamos a calar esto Porque está Compra uno Y otro A mitad En los productos De Covergirl Pero no No sé si No más En este A lo mejor A veces también Funcionan en estos De acá de abajo Y van a llevar dos De tu color chiquito Por favor No 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 Cuando Cuando quieras Calarte Calarte las piernas Porque te vean La cara Pero tu pierna No yo tengo la cara Más blanca Que la pierna Ya se cagó La pila Ahí está la marucha Ahora separamos Recuerda dar este ¿Puedo usar Rewards Do I have Aquí en la OneGrip Fue mejor Que en la Rye El maquillaje Sale bien Y eso es que Sin cupones Ahora que agarremos El cupón Un desastre Se va a hacer Ay Ay Se soltó el aire de acero Ok La compra Nos fue Re bien Ok Estas De la Marca Almey Son para limpiar El maquillaje Están a 1.49 Ok Vean si viene Pero Te regresa Una Catalina Una ¿Cómo se llama? Una Para atrás De un dólar Entonces pagarías Tres Al final Pagas Dos Dólares Ok Y Sale a un dólar Cada una Y más aparte Nos dio Ya me la gasté Por eso No se las voy a mostrar Ok Ya la gasté Y más aparte Te dio Un cupón De 3 dólares En 3 Vean El nuevo producto Entonces Va a salir bien Con la que te dan Con la que te dan Y más este Salió bien Bien ¿Cuánto costaba Este maquillaje Voy a chequear Del producto De cobalt Está a 3.19 Están en liquidación Y Recuerden que Le íbamos a calar Que si comprábamos Uno El otro Estaba a mitad Así fue ¿A cómo te quedaron En el segundo? A 1.59 A 1.59 Le digo En el segundo Ok Recuerden que Va a salir Cuponcito De este producto Va a salir Cuponcito Todavía sabemos De cuánto A nosotros Nos llega Mañana el cupón Mala Lo vamos a agarrar Y va a salir Barato 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 La cosa También Estos productos De la marca Bounty Y el Charmin Están a 4.99 Cada uno 4.99 Cada uno Y en la compra De 3 Se regresa Una Registro Para atrás De 3 dólares Y también Está uno En el librito Semanal Que no sé Si lo dejé O que lo dejé Que si compras Uno Todo que compras 3 Te descuenta 3 dólares Off Bien Más o menos Valen como Pagas como 9 por los 13 Recuerden que Este también Es para el Bounty También Y para el Charmin Están a 4.99 Son 14.99 Menos este Son este Como 11.99 Y menos Esta Pagas como 8.99 Por los 3 A 3 dólares Y se ve así Buen precio 3 dolarucos Así es que No salió en menos ¿No? Salió en menos ¿Qué salió en menos? Porque tenía En la aplicación Hay dos cupones De 25 centavos Oh En la aplicación Hay cupones De 25 centavos Entonces todo salió Porque ir apague Está bueno Ahorita Toda la cosa 2.60 y algo Wow Ok 2.70 y algo Pues ahí vamos Ahí vamos Apenas empezándolo La cuponía Tengan mi paciencia Al rato Voy a arrasar Con todo Nomás que Despacito Despacito Bueno pues amigo Los dejo Porque tengo Cosas que hacer Tengo una vida Muy ocupada No sé por qué No sé si es una bendición Una maldición Ok Los dejo Ya traiendo un calor Aquí en Oregur Ay no no aguantamos 80 Está 80 Y nos andamos reditiendo Hoy hasta la 100 Ya me escurre la manteca Ojalá la escurriera de la panza Bueno amigos Los dejo Que tengan un bonito día Y nos miremos En el próximo video Bye Bye Saludos Saludos Ni como echarles música Porque ya quité Mi 150 11 40 Ellos tienen alivio Para tu dolor Oye Pérdese Si Por pues Adiós amigos Hasta el próximo video